Gracias. Buenas noches, amigos y vecinos de Coim, buenas noches, amigos que nos acompañáis desde otros lugares, en esta noche primaveral envuelta en perfume de azahar, es una noche mágica que vamos a compartir con la puesta en escena de un concierto sobre la antología de la Tazuela, cargado de mucho esfuerzo, pero también muchísima ilusión. A modo de pentagrama, nota a nota, estos veinticinco años se desgranan, conciertos de Santa Cecilia, Navidad, Sacro, el de Primavera, no podía faltar, hasta llegar al concierto de San Juan, que lleva por nombre Nuestra Coral. Dos grandes amantes de la música polifónica la han presidido, Pepe, nuestro amigo Pepe Rosas, fundador, y Manolo Leas. Ambos han sabido llevar las riendas de una asociación que trabaja sin ánimo de lucro y a la vez disfruta interpretándola. Muchas personas han pasado, a lo largo de estos años, por la coral. Todos ellos han dado brillo a una nota musical. A esas pelotitas, como dice nuestro director, ¿dónde está? Yo, yo, no. Redonda, blanca, negra, corcheas... ¡Ay, las semicorcheas! Bueno, ¿qué más da? Todos ellos han hecho que podamos estar celebrando nuestro veinticinco aniversario. Felicidades, compañeros y compañeras de la coral. Es un placer presidir este grupo que con cariño me eligió hace más de diez años. Y, ¿cuál es la clave? Pues la profesionalidad de nuestro director, Luis. Músicos de hondo conocimiento en todos los campos de la dirección coral. Hacen que San Juan, nuestra coral, sea única por su expresividad. Esto lo dice él. Somos capaces de dar mucho teniendo poco. Y bien, ahora es el momento de presentar nuestro concierto. Lleno de frescura, alegría, arte y calidad. Se inicia con la intervención de los hombres de figuras de la límica maragueña, que son, las tenemos aquí andado, Lourdes Martín, soprano y tenor Luis Pachete, acompañados por el gran pianista José Manuel Padilla. Su profesionalidad y cercanía de cada uno de ellos han hecho que nos sintamos más seguros a la hora de interpretar. Voy a hacer un breve resumen del público y cada uno de ellos. Lourdes Martín, soprano, titulado superior de música en la especialidad de canto, inicia su carrera de la mano de importantes profesores, entre ellos de Francisco Heredia o Mario de Ross. Actualmente, realiza una activa labor como docente de canto. Ha interpretado multitud de papeles protagonistas en ópera y zarzuela. También desarrolla una fructífera carrera solista en el campo del oratorio, como misa en Semenador y Pasión, según San Mateo, de Bach, o misa de la coloración de voz. Tiene en su haber tres grabaciones discograficas, dos con música de la Catedral de Málaga y una con obras de estrenos de autores contemporáneos. Luis María Pachetti, tenor, titulado superior en música en la especialidad de canto, actualmente es profesor de canto en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Ha interpretado papeles principales de grandes obras en el Teatro Nacional de la Ópera de Donel. Interpreta a Conte de Arma Viva en el Barbero de Sevilla, en el Teatro Principal de Salagoza. Bueno, esto es parte, no es nada, tiene un folio ahí. Recientemente ha debutado en los roles de Alfredo, de la Tariata, y Duque Zemantúa, en Violeto. Son múltiples los papeles interpretados en el campo de la zarzuela. Esta noche nos dará fe de ello. En el campo del oratorio y de la producción sinfónica destaca la interpretación en el Réking de Mozart o el Mesías de Málaga. Y terminamos con José Manuel Padilla, pianista, que ya también nos acompañó en algunos conciertos. Empezó a estudiar música a los cuatro años. En Vendaro, su pueblo natal. A los nueve se traslada a Málaga, y es en esta ciudad donde realiza toda su carrera musical. Obtiene en el Conservatorio Superior de Música cinco premios de honor. El director fue galardonado con el segundo premio en el tercer concurso nacional de piano Ciudad de Carler. Ha actuado como pianista en numerosos puntos de la geografía española, así como en Holanda. Posee una gran experiencia como director, habiendo pertenecido al coro de ópera Ciudad de Málaga. Y bien, mi intervención se termina aquí. Espero que pase una noche magnífica y le cedo la palabra a Luino, el director que también quiere decirnos algo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por esas palabras tan amables. Casi todo lo ha dicho ella. Yo lo único que quiero añadir es que mi percepción, mi sensación, mi estado de ánimo actualmente con ellos, pues es la de estar con amigos. Porque si son los músicos, los tres solistas, los tres maestros que tengo aquí delante, son todavía mejores personas, mejores amigos. Yo prácticamente me he criado con ellos, aunque soy mucho más mayor que ellos. Yo empecé un poco más tarde a trabajar la música. Con el maestro Padilla coincidimos en el conservatorio, pasándolo muy bien con esa asignatura de acompañamiento y transposición. Yo me, lo que te digo yo muchas veces, me convertía en vice-postulador. ¿Sabes lo que es un vice-postulador? Pues una persona que está en la causa de los santos. Porque cuando tocaba el piano, ocurría un milagro en el piano. Eran cosas que eran imposibles que pudieran ocurrir. Como tocaba, como sigue tocando, claro. Luis Pachetti lo tengo también en el corazón, pues por haber trabajado conmigo, por haber yo trabajado también con él, por él haber cantado una misa en sí menor que quiero recordar, quizás en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, que dirigimos en Cádiz y en Málaga también. Y después, pues una amistad bastante amplia, una complicidad, un sentido del humor. Me siento muy identificado con él. Y aprendo todos los días de él y de su manera de trabajar, su manera tan, como diré después, aparentemente sencilla de poder mostrar su arte musical. Luz de Martín, pues también la conocí en el ambiente musical, en el ambiente coral. Y es una persona magnífica en cuanto a su poderío vocal. Es una mujer, una mujer música. Una mujer música. Una mujer que tiene sensibilidad, que tiene desparpajo, tiene alegría. También Luis lo tiene, ¿eh? También. Verán, como ella... Una mujer. Es una mujer. Se mueve como pez en el agua. Tiene una capacidad de expresión, de improvisación, de exhibir, de ser expresiva desde el punto de vista musical y también como persona. Yo lo que quiero destacar de los tres y no me quiero extender más es que lo que he dicho al coro y les he dicho a ellos también hoy, a lo mejor en el concierto sacro que decía otras cosas, estaba un poco más pendiente de lo espiritual. Aquí vamos a ser muy, mucho más mundanos, mucho más coloquiales en la tierra. Yo les decía un poco que ha sido oído. Es que vosotros lo hacéis fácil. Hacemos los ensayos que todo funciona. Funciona porque hay una facilidad para que la música fluya, pero también advierto que la música fluye porque ellos también tienen una sólida preparación. Una sólida preparación de muchísimos años que hace que eso funcione de esa manera. Nosotros como Coral también queremos llegar a ese nivel tan alto y también lo intentamos. Una sólida preparación para luego poder mostrar lo que podamos tener. Vamos a reivindicar la zarzuela. Hoy es un concierto de género grande, género chico. Zarzuela y ópera, entre comillas, sainete, música lírica española. Detrás de estas obras que vamos a escuchar hay músicos fantásticos. Hay músicos que han estudiado en Francia, por ejemplo, como le pasó a Breton. Hay músicos de envergadura. Casi todos los que vamos a escuchar se formaron en el Conservatorio de Madrid y todos han tenido, pues, ustedes puedan tararear si quieren muchas de las melodías que hoy vamos a escuchar. Va por la zarzuela, va por la música en Málaga. Es lo mejor que hay ahora en Málaga. Están en lo alto y nosotros queremos darle la coral, los que estamos aquí y ustedes, un aplauso ya antes de que... Bien, señoras y señores, gracias a todos por estas maravillosas palabras, pero no voy a entretenerme más y voy, eso sí, a advertirles que haré alguna pequeña introducción antes de alguna hora para que sepamos todos con qué material nos manejamos. A continuación, vamos a cantar, Lourdes y yo, un cuplet, el cuplet de Virginio y el dúo de Virginio y Visita. Visita es una chulapa, una tía enterada. Y Virginio es un lechuguino, lo que toda la vida de Dios se ha llamado un lechuguino, un señor que no vale paná, que no tiene alma, que no tiene carisma y que está enamorado de Visita y no sabe qué hacer para que ella le preste su atención. Ella va a tratar de aprovechar esa situación a su favor. Es de la obra El bateo del maestro Federico Chueca y aquí tienen ustedes los cuplet de Virginio que le ha comprado unas medias a Visita. Maestro, cuando quiera. Yo me llamo Virginio Lechuga García y quiero gracias a Dios y desde este momento, señores, soy su servidor y admirador. Donde Sirvo se presta dinero sin más interés que a fin de mes. Por cincuenta reales puede usted lograr mil doscientos reales al pagar. Estas ganjas y otras que mi amo proporciona son para dejar arruinada a una persona. Pues y de ese modo irá el capital. Veo en un asilo a mi principal. Aquí traigo unas medias de seda color carmesí pero hasta aquí quiera Dios que a Visita le gusten lo mismo que a mí creo que sí De seguro que cuando las vea me va a regañar y a preguntar ¿Para qué hace esto, señor Virgini? Para que se acuerde usted de mí Cuando se las ponga y el vestido se levante un poquitito nada más que por delante válgame San Pedro lo que se le va Dios que me perdone si es que pienso mal Muy buenos días señor Virginio Muy buenos días los tenga usted Cuando me mira me vuelvo loco y me sonrojo no sé por qué Yo con este pebo me divertiré y de sus andares me chulebre Soy una chula pues rezarás ¡Olé, ya! Soy un granito de mi mentón ¡Olé, yo! Todos los hombres cuando me digan por mí suspiran y todos van detrás de mí porque me traigo matemos hasta aquí ¡Olé, que sí! Yo soy un lila como usted ve ¡Ya lo sé! Soy un pedazo de requesón ¡Y un simplón! Yo me declaro ¡Este día a usted! Que hace un día muy hermoso ¡Y un mochorno de chifén! No puedo más esto es atroz porque seré tan cobardón ¿Qué diéste tan enfadado ¿Acaso yo le habré faltado? ¿Qué diéste tan enfadado ¿Acaso yo le habré faltado? Ahora mismo se lo digo y estas tonterías ya se han acabado Estototoy 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 muy enamorada de una chica muy chulafa que me trae dislocao Se fue Se fue Se fue ¿Sabe quién es? Pues es Pues es Pues es Pues chico Pues es usted Mira que sí que tiene su nada Voy a dar los dedos despacio Lo que te ha dicho será con usted Que me condené si no fuera así Pues desde hoy lo consultaré y veré ¡Qué felicidad! No sé lo que me pasa ni lo que me da ¡Juré! Que es suyo tan solo seré Dentro de un rato se lo juraré ¡Venga esa mano! ¡Aquí la voy! ¡Déjame esto muy bonito para darme para darme a bofetar ¡Qué fuerza! ¿Quién es la condena? ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! Soy muy nerviosa como usted ve ¡Ya lo sé! Este pardón y se figuró ¡Qué contento que me amara era reina de mi amor ¡Ay, qué placer! ¡Qué alegre estoy! ¡Qué lila eres! 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 A continuación, mientras Lourdes se hace un pequeño cambio de indumentaria, leve, levísimo, no tenemos que esperar prácticamente nada, comentarles que la siguiente zarzuela es una zarzuela cubana. Es una zarzuela compuesta por el maestro Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona compuso una zarzuela llamada María Laó, que era la historia de una mulata a la que pretenden tres señores, un negro cubano, un señor negro cubano, así con poco dinero, un industrial español y un aristócrata español. Bueno, aquello termina como el Rosario de la Aurora. Y por ello ella canta esta ello, ella, ello, ella. Por eso ella canta esta preciosa habanera que es mulata infeliz. Les dejo con Lourdes Martín Leiva y con el gran maestro José Manuel Padilla. ¡Gracias! 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 ¡ Buenavísima Lourdes! A continuación, señoras y señores, de una zarzuela del maestro Pablo Suerozabal, «La Romanza de Leandro», a Leandro que es un joven y formido marinero de un puerto imaginario del Norte, llamado Cantabreda, le acaban de decir que la mujer a la que ama se dedica al tráfico de cocaína, con lo cual él no se lo termina de creer mucho. Por eso canta aquello de no puede ser, esa mujer es buena. Maestro, cuando quiera. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventudada. No puede ser la vulgar sirena. Envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, los lágrimas vi. Y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor. Porque no sé fingir. Porque no sé callar. Porque no sé vivir. Porque no sé. Porque no sé slash amor. Que tiemblen por mí. Y a mí me van a acercar. Y a mí me va a acercar. Y a mí me va a acercar. Y a mí me van a acercar. Todas que lo que quiera. Tenerife. A mí me va a acercar. Tenerife. Y a mí me va a acercar. Gracias. Muchísimas gracias señoras y señores. Para concluir este bloque exclusivamente solista vamos a cantar un dúo del Gato Montés, la famosa ópera del maestro Penélla, del que después surgió el famoso Paso Doble. El Gato Montés se llama así porque era el nombre, el sobrenombre que tenía un bandolero. Es un trío amoroso. Soleá está enamorado del bandolero, el Gato Montés, pero a su vez siente cierto agradecimiento hacia el torero que le ha criado y que le ha dado cobijo durante tantos años que es Rafaelillo. Rafaelillo es el torero que encarno yo y Lourdes era Soleá. Esa misma tarde morirá en la plaza de toros y al final la justicia consigue coger al bandolero. Vamos, termina como Rosario de la Aurora. Así que vamos a la parte bonita. Vaya una tarde bonita que hace patorea este sol y esta alegría no se ve en ninguna parte como aquí en mi Andalucía. ¡Soleá! 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 ¡ Que graciosa en mi cara, que preciosa, que bonita Si te quiere, si te quiere Vita niña de mi vida, yo te quiero, solo mía Solo tú, yo sé, yo quiero Vita niña de mi vida Dime que me quieres, solea, dímelo otra vez Te quiero, mi Rafael y yo, porque ha sido bueno pa' mí Te quiero, porque me sale el arco aclerete así Yo andaba por el mundo siempre rando triste y chorita Con la mano me diste y me recogiste a tu verita Digo a mi carita, pues te dispergación No admito si a mi peces, admito si a tu corazón No diga eso, chiquilla, no diga eso Déjame que yo te diga, voy a dormir en que tú vas a ello Osco, eso es poco, solea, pa' lo que te espera Estoy teniéndote a mi vida, que algo me hace faltar Solea Mira feliz Nita legs Niña, niña heredillo De mi r para". Júrio, CDC Por él lo quiero ser Miró Mimentana Inde, болa, también Corri a mi perimitaron Cordillo,swiro sí Por el lo quiero ser Y agoria pa' mí ¡Gracias! A continuación, señoras y señores, ya damos paso al director Luis Naranjo porque el coro va a interpretar el Chotis de la Chulapona, un bellísimo Chotis marileño. ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Siguiendo la hilación de las obras, vamos a interpretar ahora la célebre seguidilla de quizá uno de los compositores más importantes de Zarzuela, Tomás Bretón, al que he nombrado hace un ratito porque quizá era uno de los mejores formados. Estudió en el conservatorio de Madrid y en el conservatorio también de París, conocido personalmente a de Luisi, por ejemplo, la primera de la palabra. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. No, no aparecen, o por lo menos van a llegar tarde. Amén. 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 La corte del faraón se presentó como una comedia Callejero, psicalíptico, festiva, erótica En 1910, todo un atrevimiento en la época Y uno de los números más conocidos es... Bueno, que vamos a interpretar ahora Tenemos una sorpresita para ustedes Maestro Son las mujeres de Babilonia Las más ardientes que el amor cree Tienen el alma samaritán Son por su fuego de cali Cuando suspiran volumptuosas El Babilonia muere de amor Y cuando cantan Ponen sus besos En cada nota de su canción La corte del faraón se presentó como un cuadro de cali Max, la corte del mar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos allá! ¡Vamos! 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 ¡Puernos allá! Bueno, una obra compuesta justo cuando perdimos Cuba. En 1998 se estrenó Gigantes y Cabezudos y, bueno, historia triste. Vamos a interpretar el coro de repatriados, los soldados que quedaban todavía en Cuba y que volvieron a España. ¡Puernos allá! 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 ¡Puernos! ¡Puernos allá! El maestro Penella hizo una zarzuela que estaba, o está, en la imaginación, su acción desarrollada en Veracruz. Actualmente es México. Ya Luis Pachetti nos ha hablado que la zarzuela no solo fue un género, ha sido o es género potente en nuestra España, sino también en gran parte de Hispanoamérica, en Cuba, en zona también del centro de Sudamérica. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá, maestro Pene. La habanera de Don Gil de Alcalá. Y Javier Moreno, ambos conspiradores monárquicos en contra de la rebelión liberal, van cambiando de bandos, es el momento en el que ellos se van paseando y van conspirando mientras el coro está encantado de estar tomando el sol a la sombra de una sombrilla. Van a disfrutar muchísimo. Damos paso al maestro del coro, un fuerte aplauso para Luis Naranzo. Gracias. San Antonio, como es un santo casamiento entero, pidiendo matrimonio, me apoya un tanto, que yo no quiero pedirle a santo. San Antonio, como es un santo casamiento entero, que yo no quiero pedirle a santo. San Antonio, como es un santo casamiento entero, que yo no quiero pedirle a santo. San Antonio, como es un santo casamiento entero, que yo no quiero pedirle a santo. San Antonio, como es un santo casamiento entero, que yo no quiero pedirle a santo. San Antonio, como es un santo casamiento entero, que yo no quiero pedirle a santo. ¡Gracias! 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 Gracias. La última pieza del programa de esta noche es la marcha de la amistad de los gavilanes del maestro Jacinto Guerrero, que es una zarzuela grande, una zarzuela grande, una zarzuela, además con un tema así como muy intenso, la vuelta de un indiano de América que vuelve a su pueblo en la Provenza, vuelve rico, vuelve millonario y se encuentra con la mujer a la que había amado de joven, por la que se fue a América, pero realmente en ese momento se enamora de la hija de esa mujer, un dramón, un dramón, un dramón. Vale, pues hay un momento en el que se da esta marcha de la amistad, antes de que empiecen los festejos en honor de Juan el indiano, todos se reúnen en la plaza del pueblo para festejar también su amistad, la marcha de la amistad de los gavilanes. Amigos siempre amistad de los gavilanes, todos siempre amistad de los gavilanes, todos siempre amistad de los gavilanes. Hermanos, más bien amigos, demostraremos que tus penas son las mías Amigos siempre a la vida, nos batemos en las cruzas de la vida Amigos siempre a la vida, olvidaremos la jornada placentina Unidos siempre a la vida, nos batiremos esperanzas y alegría Hermanos, más bien amigos, demostraremos que tus penas son las mías Amistad, amistad, que dulce sentimiento el alma dota De una amiga amistad, la alegría que siento me alborota Amistad, amistad, lo abren los hombres todos en la tierra De una amiga amistad, que acaben ya los sueños en la verdad Amistad, amistad, que dulce sentimiento el alma dota De una amiga amistad, la alegría que siento me alborota Amistad, amistad, la ven los hombres todos en la tierra Amistad, 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 am ¡Alegrías, hermanos, más y amigos, demostraremos que los pelos son los míos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Alegrías! 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 Y nos añadirá nuestro programa, en nuestro programa y solista de la moral. Que se Humanael Palilla, el que ha eliminado. ¡Felices 25 primeros años de la Coral San Juan de Coim! Enhorabuena por el trabajo tan maravilloso que hacéis y nos vemos en el 50 aniversario. ¡Felices 25 primeros años de la Coral San Juan de Coim! ¡Felices 25 primeros años de la Coral San Juan de Coim! Quisiera yo dejar este concierto sin decir algo que es importante y es que este concierto ha sido gracias por supuesto a la música, gracias a las personas, gracias al trabajo, pero también gracias a la voluntad. Este concierto fue ideal entre perrosas y machaconamente, como él suele ser, nos ha metido en esto que desde luego es una maravilla. Yo he pagado mucho la voluntad, el deseo, las ganas de hacer cosas y las ganas de trabajar. Yo incluso veía que esto era una empresa muy compleja y sin embargo ahora se ha demostrado que el que empuja termina moviendo. Por tanto, un aplauso al promotor de este concierto. Porque es mes de justicia este aplauso. Y ahora vamos a hacer ya dos filas seguidas. Y ahora vamos a hacer ya dos filas seguidas. Y ahora vamos a hacer ya dos filas seguidas. El ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!